Uno de los principales problemas de salud que se tiene en la Sierra Negra es la desnutrición de su población, especialmente en las zonas áridas del lugar. A decir del jefe de la jurisdicción sanitaria número 10, la población mayoritaria que presenta los síntomas de mala alimentación son los menores de edad, así como también las personas de la tercera edad, por lo que se trabajan acciones coordinadas entre las jurisdicciones sanitarias y las distintas dependencias de gobierno del Estado, como el CEDIF, para atender esta problemática. Tenemos problemas, sí tenemos algunos problemas de desnutrición, que ya se han atendido especialmente en coordinación del DIF, por parte de los médicos se han estado dando los certificados médicos de todas las familias que en un momento no están teniendo la nutrición adecuada. Tenemos en algunos casos unos niños y algunos adultos mayores, pero tampoco es algo que se está atendiendo de manera coordinada tanto con el DIF municipal, con el DIF estatal y por parte de la Secretaría. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.